Señores, Mario el Remitente nuevamente en una entrega en The Gamers para Gamers Jugando Plantas vs Zombies, un juego clásico pero entretenido Ayer, bueno antes de ayer, tuvimos una partida donde perdimos como perro Pero ayer hicimos o tuvimos la revancha y le ganamos bacanamente Le estaré dejando por ahí arriba el link al video anterior por si alguien quiere verlo Para que vean como se juega esta vaina Así que ya ustedes saben como es la vaina Nosotros vamos ahora a jugar una nueva partida En una aventura estamos al nivel 3 Leve 5 Así que vamos allá Estoy en el patio, recuerden Que curioso El proceso de los zombies a veces sale muy pero que muy pequeños Pequeños y con mala leche Vigila las espinillas Ya vi Ah que es un minijuego, es un minijuego, está bien Vamos a ver que lo que es Vamos a ver que es un minijuego, es un minijuego, es un minijuego, está bien Vamos a ver que es un minijuego, es un minijuego, está bien Vamos a ver que es un minijuego, es un minijuego, está bien Yo me curo pila con estos minijuegos en realidad Vamos a poner uno aquí, vamos a poner este aquí No, pero tengo flores de llamas, vamos a ver dónde van a ser No, mira estos vienen por el agua, bueno otro no está bien Vamos a ponerlo ahí, vamos a ponerlo aquí Ya es lo que yo les digo Yo estoy diciendo que yo a veces como que quieran pasarse los rayos No es necesario ese traida, no es necesario Vamos a ponerse ahí La moneda, vamos a ponerse aquí Está intenso en verdad, sí Vamos a ponerse ahí, si no me acordaba que lo tenía ahí Vamos a empezar a poner peñones, si hombre Mira me falta uno ahí, vamos a ponerlo aquí Am I aflo, aflo, aflo Vamos a ponerse ahí Vamos a ponerse ahí Yo creo que esta partida fue algo simple Así que la vamos a dejar por hoy Hasta este punto Vamos a ver que dice Esta carta acaba con los zombies En una línea entera Interesante Como les decía Vamos a dejarlo hasta este punto Pensé que íbamos a jugar una partida normal Pero no Ya ustedes saben Like, comenten, dejen su opinión De gamers para gamers Mario el Remitente se despide Shaito Pue mi gente